Es por encima la rampa, ¿no? Esa rampa está ahí barco, ¿eh? Pues yo creo que nos estamos equivocando, ¿eh? Yo voy a la rampa, 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 yo sigo a la bala ante vosotros, porque el Ramón me ha echado a mí la carretera. Lo sigo a la rampa, ¿eh? No, a la rampa, ¿eh? ¿Que no? No. ¿Dónde vas, a mí? A ver, ¿no? Por aquí. A ver, venga, por dios. Adiós, piche, a mirar el mapa. ¿Me estás viendo para dónde voy yo? Sí, sí, sí. ¿Aquí hay un túnel? Y a la izquierda, a la izquierda tiene un túnel. Mira, usted lo dice. ¿Y esas rampas para qué están allí, tío? ¿Para coger por las rampas, no? Pues si, la gente ya me imagina para con un coche. Y pute algo, otra cosa. Pues yo creo que no. ¿A qué? Yo creo que no, tío. ¿Qué ha hecho? Yo, se ha ido para atrás el semi. Se tiraba carreteras con un coche, otra cosa. A ver, ¿qué es para eso, piche? ¿Qué es para eso, tío? Sí, pero nosotros ya, yo por ejemplo, ya lo he cogido, y el guillo. Por el agua. Pero piche, voy a coger por aquí, ¿no? A ver si hay algo, ¿no? Mitro lo que tiene. Claro. Ya sé de qué va esto. Es que el punto está tanto como bajo, tanto como arriba. Ahí va, eso es para hacerlo con uno o con otro. ¿Cómo quieres? Sí, pero el punto final tiene que darle el triángulo y aparecer en la lancha semi. ¿Ahí? O no, o algo, tiene un salto ahí. Seguramente, no vaya a entrar. Es que no hay algo, nada. Eso que me ha agotado, mira. Ahora, quizá lo he buqueado esto ya, en un momento. Es que eso, cada vez que te matas sale con una lancha Pero dónde está esto chiquillo Ya no tengo ni idea de cómo va esto chiquillo No sé para dónde es, tío, ah, para allá, para allá, para allá, mira Ahora que sería mal abierto otra vez, ¿no es? Eh, tío, yo me he venido aquí arriba con un coche Vámonos, tío, bue, bue Habían dejado cuenta, tío Ah, sí, gancho, hay una rampa para llegar Claro que sí En coche o en barco, como tú quieras Eso es para eso, para agua, uno en lancha y otro en barco ¿Qué es eso? Un lancha y otro en barco, he dicho, eh Sí, otro en moto de agua, está faltado para decir Sí, ahí está Ahí está El lancha, el barco en moto de agua, solo son tres modelos Ahí va el chiquillo con su coche, ¿qué hace? El chiquillo por arriba No vaya entre guillo Yo ya no voy a entrar guillo La escalera es esa arriba Aguillo no entra guillo No, ahí va a llegar tu antechero Allora mía, madre mía, si va a llegar ante tu, semi si tú vas por delante ya tengo un vaso y dos escalones, no en un orio de putas cosas dobla, dobla rueda, dobla rueda recto, recto y ahora izquierda, nitro izquierda que te gana el semi, que llegue el semi, que llegue el semi no estoy frenando, estoy frenando, entro o que? entra, entra, entra dale, dale, doble nitro, doble nitro estaba ahí parado vich estaba ahí parado vich si no te ha ganado, el suelo